Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión, como pudieron ver en el título del video, les voy a estar mostrando la colección de los nuevos labiales Lip Paint de Avon. Y acá los tengo, miren qué bonitos están. Son nueve tonos diferentes. Voy a estárselos mostrando del más bajito al más intenso. Tienen 7 mililitros de contenido. Hasta el momento en México son nueve tonos diferentes. Creo que tengo entendido que en otros países sí vienen en más tonos, pero tan siquiera aquí en México solamente lanzaron nueve. Tienen una fórmula semi-mate hidratante, así que se me hace bastante interesante ver la consistencia. El aplicador viene de esta manera, como pueden ver. Es curviadito y el típico aplicador de felpa. Y si me esprevamos los chicas, vamos a comenzar con el primer tono, que es este. Este se llama Honey Love. Bueno chicos, este primer tono está bellísimo. Es un tono palito de rosa nude. O sea, totalmente palito de rosa con ese subtono cafecito. Está precioso. Siento que sí, este tono en particular puede causar un poco de conflicto en diferentes tonos de test. En mi test, como pueden ver, se llega a ver muy nude, muy del diario, muy informal. Un palito de rosa para todos los días, muy romántico, femenino. Ya en pieles un tono, ya en pieles un poquito más oscuras, tal vez se pueda perder un poco. Para pieles claras creo que es un tono muy bonito, muy favorable. Si quieres algo totalmente tenue, así, tenue romántico. Como pueden ver en el swatch, en mi mano se ve un poquito más oscurito. Pero ya aquí en labios sí se tiende a ver un poquito más bajito, más pálido. El tono es muy bonito, me gustó muchísimo. Definitivamente es de mis nudes. Ahora, la consistencia es muy bonita. Ni siquiera este tono no sentí que tuviera tanta pigmentación al inicio. Se ve mate a la vista, tal cual. No, mate, 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 así, ¿no? Pero sí se ve mate a la vista y es súper cómodo de llevar. No son tan cremosos como los labiales de Marc. Por decir eso, sí son súper cremosos. Tanto tan cremosos como los Tinta de Bisú. Son muy cremosos y súper transferibles. Estos no. Estos creo que tienen esa misma sensación velvet, cremosa, mantequillada. Sin ser grasosa. Muy, muy bonita en los labios. Pero con esa textura visual de los Power Stay. Así que es buena fórmula, chicos. Es una fórmula que no había visto en Abon. Y créanme que he probado todos los labiales. Prácticamente todos los labiales de Abon. Así que empezamos bien, empezamos bien. Para retirarse es súper fácil, como un labial normal. Eso también puede ser un punto a favor si no te gusta que tengas que usar un desmaquillante para poder retirarte los labiales. Vamos con el segundo tono, que este se llama Candy Pink. Creo que no tengo nada que decir, ¿verdad? Es bellísimo. Este es un tono rosa. Tal cual. Un tono rosa. No es un rosa Barbie, es como un rosa chicle. Ese tono rosa cálido, bellísimo. Casi se parece al tono de mi pared. Muy bonito. Definitivamente uno de los rosas que más me gustan en labiales. Siento que es muy romántico, súper femenino. Creo que queda muy bien para cualquier temporada. Primavera, verano sobre todo. Está muy bonito, chicos. Me gustó. Y no saben cuánto estoy disfrutando la fórmula. En serio. Estoy disfrutando muchísimo la fórmula. Creo que va a ser un hitazo esta fórmula. Se siente súper hidratante y es que es una mantequilla, chicos. Se siente súper rico en los labios, pero a la vez se ve mate. Bien por abón. En serio, bien, bien por abón. La gama de colores me está gustando. Lo que sí, el único perito que creo que le puedo dar es de que no tiene tantísima cobertura como otros labiales. Que a la primera. Y como pueden ver, como que se ve ligeramente parchocito. Como que no en todos los lados pigmento igual. Pero dándole su retoquito, ya queda. Es un punto minúsculo, por así decirlo. Y vean qué bonito tono. Súper bonito tono, la verdad. Tanto este como este son labiales para usarse todos los días. Claro, si esta gama de colores te gusta. Rosas muy acertados. Nudes muy acertados. Estos labiales no te van a aguantar la comida ni nada de eso. O sea, no son indelebles. Pero sin dudar alguna los vas a sentir súper cómodos todo el día. Vámonos con el tercer tono y este se llama Crusade Orchid. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, esta es una belleza. O sea, está bien, bien bonito. Este ya es un tono rosa bugambilia. Un rosa Barbie. Magenta, ya magenta. Muy bonito. La verdad está bellísimo. Creo que ahorita como Barbie anda en el apogeo. Creo que es el labial que más va a llamar la atención. Está súper padre. O sea, súper, súper bonito. La gama de colores es espectacular. En serio, todos me están gustando. Todos me han gustado mucho. Se ven súper bonitos. Si te los rellenas fuera del overline, te hacen que los labios se te vean un poquito más gruesos. No tengo nada que decir, chicos. En serio, me gustó mucho la fórmula. Me gusta en cierto punto que no sean tan indelebles. Claro que si tú estabas buscando indeleble, pues no, no es esta la opción. Pero es tan cómodo que siento que no traigo labial puesto. Los colores son bellísimos. La fórmula me encantó. No tengo nada que decirle a la fórmula. Es que es muy dependiendo lo que estás buscando. O sea, yo considero que un labial que para mí se vea mate, 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 pero que se sienta como se siente este, definitivamente vale mucho la pena. No los puedes usar con cubrebocas ni nada de eso porque pues obviamente sí va a transferir. Pero para mis chicas que los labiales indelebles no son lo suyo, creo que definitivamente estos labiales van a venir a suplir algo que Abog no tenía. Porque como les digo, los labiales de Marc, y de hecho ahorita se los voy a mostrar, les voy a hacer una comparativa. Tanto de los labiales de Marc, que los tengo aquí a la mano, este es el labial de Marc. Y estos son los Power Stay. Entonces podrán decir, ay, es pan con lo mismo, todos tienen el mismo empaque, pero no, la fórmula es totalmente diferente. Al final del video les voy a hacer una comparativa con estas dos, que pues digamos que son la gama que más, este, pues, en formato y todo se parece a lo de Abog. Y pues, por lo pronto, Crushed Orchid. Vean qué bonito. La verdad, muy, muy bonito. Disculpen si veo para allá, pero es que allá tengo el espejo. Y es donde me estoy monitoreando prácticamente. Tono espectacular. Fuchsia. Fuchsia. Es así fuchsia. Seguimos con el cuarto tono y este se llama Sassy Fuchsia. Como pueden ver, este ya es un tono Bugambilia bien profundo. Por un momento pensé que se iba a parecer al anterior, a este, pero no, como pueden ver, es casi de la misma familia, pero este de acá es más oscuro y este ya es más frío. Este ya tiene un subtono frío, azul, bien profundo. Profundo, excelente para la sonrisa, para blanquear, no, 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 está muy bonito. O sea, si tú andas buscando un tono Bugambilia así profundo, intenso, súper primaveral, veraniego, creo que este es el tono para ti. Como te digo, como te digo, la gama de colores en sí, no es la octava maravilla, ¿ok? Son los típicos tonos normales de cualquier colección, pero la fórmula vale mucho la pena. Es lo rescatable. Los colores son muy bonitos, como tú puedes ver. Sí tienes que darle dos pasaditas para que quede intenso, pero la fórmula es lo que hace que estos labiales valgan mucho la pena. En serio que sí. Definitivamente se llevaron de calle a los Power Stay a mi gusto. A pesar de que los Power Stay me gustan muchísimo, tengo que tratarme los labios antes de ponérmelos. Tengo que, siempre procura traer muy hidratados los labios. O sea, no es tan fácil como agarrar el labial, ponértelo y disfrutarlo. Sí siento que me tengo que desfoler los labios, tengo que hidratármelos y tener cierta condición en los labios. O sea, sin pellejito esto y el otro para que esos labiales yo los pueda traer, disfrutar. Porque sí los disfruto. Me gustan muchísimo los Power Stay, pero a diferencia de estos son una chulada. O sea, estos lip paints son una chulada. Nada que ver en la fórmula. Siguiendo en la misma gama de colores Bugambilia, pero este ya mucho más profundo, como más acerezado. Y este de por acá se llama Rose Touch. Este tono, chicos, Rose Touch es un cereza puro, hermosísimo. Normalmente los tonos cereza tienen mucho rojo o son más magenta, o sea, tienen más morado. Y este no, este sí es un tono cereza tal cual, muy bonito, hermoso diría yo. El único pero con... digamos que entre más va profundizándose los tonos, es que obviamente sí pigmentan. Sí pigmentan en cuestión de la tintura y si tantito te sales, al momento de corregir, sí te va a dejar un pequeño halo tintado que vas a tener que corregir con maquillaje. Entonces, eso es lo único, que sí vas a necesitar un poquito, en los tonos oscuros, un poquito más de paciencia. Así como que te recomiendo delineador, delineas y ya de ahí rellenas con el labial. Porque si no, si lo intentas hacer así, como que a ojo de buen cubero, mano alzada y no con un buen espejo y cosas así. Sí, 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 creo que igual y te puedas pasar y pues empiecen los problemas, ¿no? Porque si te manchas tantito, ya estuvo que corregirlo, va a estar un poquito complicado. Digamos que esa es la única advertencia que te doy en los tonos oscuros, pero definitivamente están bellísimos. Sí te recomiendo que utilices un delineador, definitivamente, para que complementes. Entonces, no siento que se muevan de lugar, eso que ni que no se mueven de lugar, ahí donde los pones se quedan fijos. O sea, el delineador es más que nada para que tengas una guía bien definida de tu labio para poder rellenar con el labial. Pero no siento que se me mueva de lugar o lo siente incómodo. De repente sí como que me mancha un diente o dos, pero nada del otro mundo conforme va absorbiendo mi labio se va volviendo más mate, más mate. Lo que te mancha el dientito y cosas así es cuando recién lo estás aplicando, que todavía es un poco húmedo. Pero ya una vez que, digamos que seca o lo absorbe el labio, ya queda súper bonito. O sea, no tengo nada que decir, chicas. Dinero bien invertido. En serio que sí. Porque no son baratos. O sea, a precio público están en $122, $123 pesos. No es un labial barato. Pero, la verdad, en esto sí te puedes ir a ojo cerrado. Si te gustan los labiales que se ven mate, pero que se sienten bonito, que tienen bonita fijación en labios y todo. O sea, de todos los labiales de abón. Y miren que me han gustado. No sé, es que los labiales de abón son los que más me gustan de catálogo. Pero definitivamente estos se han posicionado bien arriba, bien en el top. A pesar de que son hidratantes, voy a procurar hidratar mi labio para ayudar a retirar el color sin dañarse y sin raspar. Bueno chicos, continuamos con ya los rojos. Y voy a empezar por el rojo que es más cálido. No sé si es un naranja con rojo o un rojo con naranja. Vamos a ver. Y este se llama Chili Spice. Un naranja con rojo. Es un naranja con un toque de rojo. Súper cálido, primavera, verano. Bien intenso, profundo. Para las chicas de testrigueña se les ve espectacular. ¿Cómo lo ven chicas? Está padre, ¿verdad? Está muy bonito. Ya va a depender mucho el gusto. Siento que este en particular no es un tono tan versátil porque solamente lo puedes utilizar en verano y en primavera. Pero aún así, digo, tener un tono así en cualquier colección creo que es bastante válido. Y más si te gustan los labiales color naranja. Creo que este está en su punto porque no es el típico naranja, naranja, naranja. O sea, solo naranja. Sino tiene ese pequeño toquecito de rojo sensualón, sexy. Muy bonito que le aporta, digamos que otro matiz, otro color. Y así mirándolo bien y así como que enamorándome de él. Sí está muy padre. Me encanta la forma en la que se retiran. Súper fácil. Continuamos con el séptimo tono y este se llama Lady in Red. Este chico sí es un rojo, porque sí es un rojo, pero tiene cierto toque de cálido. Y se los digo porque tal cual un True Red, ¿no? Porque este que sigue sí es un True Red. Este es un rojo con ligeros toques de naranja. O sea, muy, muy bajito, muy tenue, por así decirlo. Muy poquito naranja, pero aún así es un tono cálido. Es un tono, es un rojo para primavera, verano, es de ese tipo de rojo. No es, es un rojo cálido, no es un rojo frío como por decir el que sigue. Y ahorita pues ya en los swatches ustedes van a ver la diferencia. A mis gustos personales sí me gusta más y siento más versátil este que el tono anterior, que era más naranja que rojo. Pero pues sí, obviamente va a depender totalmente de tus gustos. Este como que lo siento un poquito más informal, casual. En cambio el otro, el tono naranjita, como que sí lo sentía muy informal, ¿no? Como que muy alegre. Y este, a pesar de ser un rojo cálido, pues sí te ofrece como que cierto porte, ¿no? Entonces yo siento que esa es la diferencia. O sea, por eso lo prefiero al tono anterior, pero pues aún así es muy bonito el tono anterior y este también. Como pueden ver, me gustó que tuvieran tres tonos de rojo. Eso da mucha versatilidad a la línea porque pues tienes el tono bien cálido, el tono medio y el tono true red, ¿no? O sea, y uno más oscuro. Me gustó también que no tuviera tantos tonos oscuros. Para mis chicas que les encantan los tonos oscuros, pues sí, así como que les van a quedar a deber. Pero para mí que me gusta mucho más la gama de rosas, de nudes, de ese tipo. Creo que por eso me gustó tanto la línea o por eso me está gustando tanto la línea. Porque considero que cualquier tono de la línea que yo ocupe, hay una cantidad en mayoría de tonos que me gustó. Seguimos con el true red de la colección y este raspberry truffle. Bueno chicos, error mío, ¿eh? No es un true red. Es un rojo profundo, un rojo frío, un rojo ya otoño-invierno. Pero es un rojo con toques de cereza. Está espectacular. O sea, está espectacular. Sin dudar alguna este ha sido uno de los tonos que más me ha gustado de la colección. Híjole, es que ni a cuál irle, pero este está bellísimo. Siento que es muy femenino, muy sensual, es muy llamativo. Es de esos tonos que sí te preguntan, oye, ¿qué tono de labial traes? O sea, independientemente, creo que todos te podrían preguntar, Oye, ¿qué labial traes? Porque son muy llamativos, muy bonitos. Pero este en particular hace que se te vea muy chic, muy elegante el look, el maquillaje. Está espectacular. Me gustó mucho porque no es el típico true red. O sea, sí es un true red, pero con ese pequeño toque de cereza. Y le regala un toque más bonito, definitivamente más único. No como el típico tono true red frío y ya. No, me encantó. Definitivamente es uno de mis mega favoritos. Y ya como último tono, el más oscuro de la colección y se llama Lady's Night. Bueno, con este sí tengo ciertos problemitas porque es más líquido que los otros labiales. Es un poco más líquido. Entonces sí es como que más aguadito al momento de estarlo poniendo. A este sí le tuve que dar unas 3, 4 capas. Esperar como que secara tantito y darle otra capita porque como que sale muy diluido. Y eso hace que pues no tenga pigmentación a la primera. De hecho, aquí en el swatch lo van a poder apreciar que es bien parchosito. En labios ya que seca y ya como que lo defines y ya como que le da sus 2, 3 capitas. No se logra ver tan parchoso. Pero haz de cuenta que el labial como que se va corriendo al... Pareciera que me lo delineé. ¿Te fijas que en el borde se ve un poquito más oscuro? Porque como que se va corriendo un poquito a lo que es el final del labio. Y pues ni modo de estártelo ahí retocando porque se va a batir porque es un tono oscuro. El tono es bellísimo, eso sí. No tengo nada que decir. Este es un color vino tal cual. Un morado con café. Un morado café. Bellísimo. O sea, está espectacular el tono. Me gusta mucho este tipo de tonos. Me gusta porque tiene un subtono morado, no rojizo. No es un vino rojizo, sino es un vino morado. Y esos tonos a mí me gustan muchísimo. Se ven muy elegantes para otoño e invierno. Se ven espectaculares. La fórmula no sé si es la correcta o tal vez sí. Porque a veces ese tipo de tonos en indeleble se ven mucho más parchosos. Y este al ser un labial pues hidratante. Le regalo un toque más homogéneo o a la vista. Me gustó. O sea, definitivamente me gustó. Pero es con el que más batallé para aplicar. Tiene su truco para aplicar. El tono me encantó. Es muy bonito, muy chic, muy elegante. Y bueno chicas, aquí les dejo unos swatches para que ustedes puedan verlos. Disculpen que se los ponga así vertical. Pero no podía ponérselos horizontal. Como que no agarraba bien la cámara. Aún así les voy a estar poniendo los nombres. Para que ustedes puedan elegir el que más les gusta. Opiniones finales con respecto de esta nueva línea Lick Paint de Avon. No tengo nada que decir. Me gustó muchísimo. La aplicación es muy bonita, muy suave, muy velvet, cremosita. En algunos tonos tienes que esperar tantito antes de gesticular y todo para que no te manches los dientes. Digamos que darle un par de minutitos al labial para que lo absorba bien tu labio. Y ya lo mantenga fijo. Es muy bonita la fórmula. No se baja para nada. De excepción del tono oscuro. Que sí siento que es más líquido de lo que me gustaría que fuera. Se ve velvet, pero no se ve el labio reseco. O que se vean líneas. O no, no, nada. O sea, realmente eso me gustó mucho. Hay pros y contras. Es dependiendo de lo que tú busques. Si tú quieres que se vea indeleble. Pues los Power Stay. Estos son, como te comento, son transferibles. Cuando comas se te van a ir. Cuando tomes agua de vaso se te va a manchar el vaso. Cuchara, lo que tú vayas a hacer. Si das un beso se te va a manchar. Esta calidad en la textura tenía que ser semi mate. Sí, o sea, tal cual. Si ustedes me dicen, ¿eh, lo recomiendas? Los recomiendo al 100%. Me gustó muchísimo más que la línea de Mark. Y me gustó muchísimo más que la línea de Power Stay. Definitivamente, o sea, de todos los labiales que son en este tipo de formato. Son los que más me han gustado. O sea, se posicionaron como mi top. Pero definitivamente siento que hice una buena compra. Una buena inversión. Porque como te digo, o sea, cada uno cuesta 120 pesos. Y a pesar de eso no me arrepiento de ni un tono. No me arrepiento de haber conseguido la colección. De haberte la traído en reseña. Porque pues yo estaba pensando solamente en comprar 2, 3, 4, lo mucho. Cuando vi que eran semi mate dije, ¡ay no! Van a ser lustres, se van a ver. Y no, o sea, se ven espectacularmente velvet, bonitos. Los labios hacen que se te vean más jugositos, más grandes. Los dientes también tienen un bonito subtonos fríos para ayudarte. A excepción de uno que otro que sí es cálido. Pero en su mayoría todos te regalan, digamos que ese tonito más blanco en los dientes. Tienes tanto el nude cafecito básico como una gama ya de rosas cálidos. Muy bonita, uno más claro, uno más profundo. Tienes tanto la gama de los magenta, los rojos, los cereza, los naranja. Y ya el tono oscuro, el tono vampi. O sea, alguno te ha de gustar, créelo. Alguno te ha de llamar más la atención. O como a mí, que yo soy la loca de los labiales y me gustan todos, ¿verdad? Bueno, casi todos, casi todos. Pero la mayoría me gustan. De todas maneras, si tú quieres ver la colección que tengo de los labiales Power Stay, los tengo prácticamente todos. De igual manera de los labiales de Marc, los tengo prácticamente todos. Considero que los tres que se asemejan más son estos tres, que digamos que son rojos cálidos. De primera instancia voy a estar haciendo el swatch con el lip paint, que es el que estamos probando en este video. Este es el tono Lady in Red. Voy a seguir con el Power Stay. Este es el tono Resilient Red. Que es también un rojo cálido. Se siente mucho más cremoso. Es mucho más cremoso el Power Stay al momento de aplicarse. El lip paint sí es cremosito, pero es un poco más ligera la fórmula. Hasta ustedes pueden ver cómo crea el de Power Stay. Un poquito más de exceso. Porque es como que más untuoso, más cremosito. Y ahora voy a pasar con el tono de Marc, que se llama Rojo Seducción, que es este. Más cremoso aún. Mucho más cremoso. Sí, definitivamente. Estos son los tres labiales. El lip paint, Power Stay y el Marc. En la gama de colores es muy, muy, muy parecida. Pero sí, definitivamente ya swatchándolos les puedo decir que el lip paint es el que tiene una textura más... Es cremosa, untuosa, pero más ligera. Siento que es un poquito más fácil de aplicar. A diferencia del Marc de Avon, que por decir, cuando sacas la varita... Como puedes ver, tiene demasiado producto. Yo a este labial siempre le tengo que quitar producto. Porque, como te digo, es tan espeso, tan espeso. Y sacas suficiente producto. Y es hiperpigmentado. O sea, súper, súper pigmentado. Entonces sí tienes que irte con mucho cuidado. Y más que este tipo de fórmula, no se fija ni se adhiere al labio. Siempre está así, cremoso, latente. No hay un punto en el cual digas... Ah, bueno, como por decir este lip paint, que cuando lo aplicas... Sí se siente cremosito, pero conforme van pasando los minutos, tu labio lo absorbe. Y ya lo sientes mucho más fijo, mucho más cómodo. El Marc de Avon, ¿no? El Marc siempre lo sientes untuoso. Siempre, siempre, siempre. Y con tantitos te haces así y ya te manchaste toda. Porque como que el exceso de producto nunca se seca o nunca lo absorbe el labial. Es bellísima la fórmula. Si a ti te gustan los labiales súper hidratantes. En este tipo de formato, pues, de varita, ¿no? Son muy bonitos. Si a ti te gustan los tintas mate de Bisú. Te van a gustar estos son prácticamente pan con lo mismo. La diferencia es de que los tintas mate de Bisú sí tienden a absorberse después de un tiempo. Y estos no. Estos siempre se sienten untuosos, muy velvet en los labios. A mí me gustan muchísimo cuando no quiero un labial indeleble. Cuando tengo los labios resecos o cuando es temporada de invierno. Me gustan mucho porque me regalan esa hidratación extra. Los Power Stay, por su parte, como puedes ver, es este. Y este ya está secando. Se empieza a ver mate, como puedes ver. Y el Power Stay es una fórmula que odias o amas. No siento que haya un término medio de que sí, como que no. O te gustan o no te gustan. A mí me gustan, pero sí se me hace un labial complicado de usar. Debo tener, como te digo, siempre bien hidratados mis labios. En buenas condiciones, no pellejitos, no esto, no el otro. O sea, súper hidratados mis labios para yo poderlos disfrutar cómodamente. Porque si ya tengo que el pellejito, que sí lo siento un poco resecos o cosas así. Esto es un caos este labial. Porque seca bastante. O sea, son súper indelebles. Puedes comer, hablar, tomar agua, dar un beso. Y no se te mueven de lugar. O sea, si quieres duración en un labial, este. Definitivamente es este. Pero como te digo, o sea, tienes que tener un proceso en tus labios. De que los tengas bien hidratados. Esto y el otro. No es tan fácil como solo aplicarlos y ya, ¿no? Como otros indelebles que son muy cómodos y no resecan tanto, por así decirlo, ¿no? Entonces te digo, los Power Stays son un o los amas o los odias. Y ya con esta fórmula que es la Lip Paint. No sé si vas a poder ver, pero este que es el Mark. Se sigue mirando untuoso. Se sigue mirando como que con exceso de producto. Este ya secó. Como puedes ver, ya se ve mate. Mate, mate, mate. Y el Lip Paint, este se ve, digamos que es un término medio entre los dos. Eso es maravilloso. Maravilloso. Porque te regala, digamos que, la misma sensación cremosa que este del Mark. Pero se fija mucho mejor en los labios sin ser tan reseco como el Power Stays. Sin dudar alguna de las tres fórmulas que te acabo de mencionar, mi favorita. Y aquí comparándolos en swatches. Sentirlos uno al lado del otro. Primero mirarlos. Ya a este punto, después de traerlos unos... Yo creo que ya pasaron como 10 minutos. Lo siento hiper cómodos. Hiper cómodos. Con los labiales de Mark. Siempre estoy así como que... Uy, ya me manché. Uy, ya me manché. Así como que a la expectativa de mancharme. Tengo que usar un delineador sí o sí con este. Con el Power Stays ya como a la hora, hora y media es que empiezo a sentir ya los labios como que ya incómodos. Pero yo lo que hago es aplicarme solamente un poquito de bálsamo. Así unos toquecitos de bálsamo. Así. Y ya como que renueva esa hidratación en mi labio. Así es como yo le hago con estos. Y es poquitita, poquitito lo que me tengo que poner. Porque si no, pues, ese efecto indeleble, pues no quiero perderlo. Solo quiero hidratar un poco mis labios. O sea, después de dos horas más o menos, sí ya siento como que me empiezan a pesar en los labios. Pero las primeras dos horas los siento súper cómodos. Pero estos... Chica, me retiré nueve labiales y mis labios están flawless. O sea, súper, súper bonito. La verdad, muy contenta con esta nueva propuesta de Avon, chicas. En serio, ya sí comparándolo con otros labiales de la marca. Comparándolo con... Pues sí, con otros formatos. Siento que la verdad vale la pena. Va a valer totalmente la pena. Y aquí va a depender muchísimo de qué estás buscando tú en un labial. Pero así a ojo cerrado yo te lo recomiendo bastante. Y pues bueno, chicas. Ahora sí yo me despido de este videíto. Espero que esta demostración de tonos te haya gustado. Si es así, no olvides regalarme un like y compartir. Me ayudas muchísimo a seguir creciendo. Me ayuda muchísimo a seguirte trayendo contenido que te gusta. Contenido de calidad. Recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videítos. Por si alguno no lo has visto, pues pases y lo disfrutas. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo TikTok, Instagram, Facebook. En todos me encuentras con 9 tips. Así, facilito y sencillito. En todos pon 9 tips y te voy a salir. Por acá te voy a estar dejando unas etiquetas y también como pantallas finales. Te voy a estar dejando listas de reproducción. Tanto de labiales, como de perfumes de catálogo, como de la línea de Avon. Para que tú vayas. Y si te gusta esta marca, pues cheques todas las reseñas que tengo en el canal. Como también te voy a estar dejando etiquetas de otras listas de reproducción. De otras marcas de catálogo. Por si Avon no te llama tanto la atención. Pues te voy a estar dejando otras opciones por ahí. Y pues chicos, yo los veo en un próximo videíto. ¡Chau!